YUMBO Garantía colectiva Estamos acá en una jornada de reforestación, mantenimiento y resiembra en el predio La Estrella. Este es un predio de interés hídrico que fue adquirido por el municipio de YUMBO por la ley 99-93 del artículo 111. Cabe destacar que los predios de interés hídrico La Estrella, Finango y La Floresta fueron declarados este año mediante acuerdo municipal 023 de noviembre del 2013 como parque natural municipal de YUMBO. Todo esto en pro de la conformación y fortalecimiento del sistema municipal de áreas protegidas SIMAP-YUMBO en asocio con CBC y el apoyo de CBC, el SIMAP se conformó el año pasado, también diciembre del 2012. O sea, el municipio de YUMBO es uno de los cuatro municipios en el Valle del Cauca siendo 42, solo cuatro municipios que ya conformaron el sistema municipal de áreas protegidas. Entonces la idea es alimentar este SIMAP con la declaratoria de los predios de interés hídrico. Ya los compramos, son suelos de protección, pero la idea es conservarlos y protegerlos tanto la biodiversidad in situ como los bienes y servicios ecosistémicos que todos los ciudadanos nos beneficiamos de estos predios. Entonces ya se hizo el aislamiento, la idea es con el aislamiento se da la regeneración natural y le ayudamos con esta siembra inducida a que vuelva a florecer y ya tengamos un bosque protegido y conservado. Estamos aquí con la presencia de dos 20 voluntarios que vinieron hoy a apoyar este proyecto en acompañamiento con la UMATA y la CBC. También nos acompaña representantes de la comunidad, la Asociación Campesina Progresemos que nos ha apoyado también en este proyecto. Es muy importante para la compañía seguir con este proyecto que inició desde el 2012 y va hasta el próximo año 2014 en la siembra de hoy 800 árboles. En el 2012 fueron 2.500 y esperamos que en el 2014 también contemos con el apoyo para seguir contribuyendo al medio ambiente, en este caso sembrando árboles para contribuir con el agua al municipio de Yumbo. Y digamos que para la compañía es un tema muy importante el medio ambiente y el apoyo a la comunidad, en este caso también con la autoridad ambiental y por consiguiente con la UMATA en compañía de los ingenieros acá presentes. Esperamos pues que en próximos años sigamos contando con el apoyo de todos que para nosotros es muy importante, como ya dije, el medio ambiente y seguir contribuyendo con todos los proyectos de responsabilidad social que tiene la compañía. Estamos aquí porque Gerda Udiaco y compañía de la UMATA y la CBC viene con un programa de reforestación y aislamiento del predio La Estrella aquí en Yumbillo. Entonces estamos en este año continuando lo que se inició en el 2012 que fue una restauración de 2.500 plántulas. En este año se está haciendo 800 plántulas y se está haciendo un abonado y plateo a las que se sembraron en el 2012. Y nosotros nos vinculó Gerda Udiaco y la CBC como asociación, como asociación campesina Progresemos, que es del corriente de Yumbillo.